No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, Llorona, parece que están llorando. Ay, de mí. Tapame con tu reboso, Llorona, porque me muero de frito. Tapame con tu reboso, Llorona, porque me muero de frito.